Un gusto saludarte. Buenas noches Anderson, un saludo a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Nosotros estuvimos conversando, haciendo un recorrido por las calles de Barquisimeto el día de hoy porque la anarquía vehicular sigue estando presente. ¿Será por falta de conciencia? ¿Será por falta de educación y responsabilidad? ¿O será por falta de seguridad? Iniciamos este trabajo especial conversando con Arnoldo González, él es transportista y nos cuenta cuál es su punto de vista desde sus labores como conductor de transporte urbano. ¿Cómo ve él la anarquía en la ciudad? Escuchemos. Ahorita tampoco se cumplen las normas. Muchas de las personas que se estacionan, estacionan mal en las vías principales están totalmente colapsadas. Que uno no haya ni dónde pararse para repartir un pasajero, por lo menos nosotros los conductores. Entonces nos llaman la atención y siempre nos echan la culpa a nosotros porque andamos atravesados. La realidad de muchos la vive Emerson Rosales, pues él es conductor de un vehículo particular y también se enfrenta cada vez que sale de su hogar a la anarquía presente en la ciudad. De conciencia, primero que todo. Y de verdad es difícil también porque hay muchos, vamos a decir, en este caso funcionarios que igualito no acatan y no hacen valer las normas como tal, porque igualito tú lo ves, igualito se tragan una luz, igualito no, nada, no hacen. Entonces es difícil, tenemos que de verdad crear conciencia. Cada rato eso es accidente, todos los días. No sé sincero, sin decirte embuste, algunas veces también, si me entiendes, también me trago una luz, igualito no las cumplo. No es el deber ser. Javier Sequera es un transeúnte y tiene una opinión bastante similar a la que acabamos de escuchar, pues él también afirma que como peatón incluso incumple en ocasiones con las leyes de tránsito en la ciudad. Se nota más incumplimiento que cumplimiento de las normas, tanto peatones como los choferes, más que todo choferes de ruta. Ha habido muchos accidentes en el sentido de gente que han sido atropelladas, de mototaxistas. Igualmente sabemos que mototaxistas también incumplen mucho las normas. Te lo digo por mí también, no te voy a decir porque esté en cámara, que yo las cumplo todo el tiempo. Uno ve si el semáforo está en verde para los carros, si uno ve que no viene muy lejos, uno pasa. No lo voy a negar, y todos somos así. Yo creo que debemos tomar conciencia. Esto parece, como comúnmente se escucha por allí, un dime que te diré. Uno le echa la culpa al otro, otro la asume, otro comenta que es por parte de los cuerpos de seguridad, otro dice que es por los motorizados, otro que por los transportistas urbanos. Bueno, vamos a escuchar ahora la opinión de un motorizado. Él es Carlos Díaz y también nos cuenta su impresión. Actuamos mal como motorizados y los de los carros, tragándonos la luz. En cada semáforo para evitar este accidente debería estar uno o dos policías, previniendo que uno se trague la luz, porque estando ellos ahí, uno no comete la infracción. Aquí hago una pausa para escuchar lo que acaba de decir este motorizado, y es que él asegura que si hay un funcionario en uno de los semáforos, entonces las personas no se van a traer la luz. Usted que nos escucha, ¿cree que es necesaria la presencia del funcionario para evitar que las personas no cometan este tipo de infracción? ¿O se trata más de algo de conciencia? Esta pregunta se la hicimos al señor motorizado y esta fue su respuesta. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Lo que pasa es que eso ya uno lo tomó como costumbre, que no deberíamos porque es un incumplimiento de la ley. Donde se producen mayormente los accidentes es en los semáforos, cuando uno se traga la luz. Si ellos están ahí, nadie se va a tragar una luz. No es nada más llegar cuando ya esté el accidente, cuando hay un muerto, hay un herido. Es mejor prevenirlo. Independientemente de a quién arrojarle la culpa, algo en lo que todos coinciden es que hay que tomar conciencia. En relación a esto y a la educación, entrevistamos al coronel Orlando Gómez, director de la policía del municipio Iribarren, y él nos comenta sobre las labores que están haciendo desde su jurisdicción. En lo que es la educación vial a la ciudadanía del municipio Iribarren, ya nosotros tenemos casi año y medio haciendo ese trabajo por la alarma que se prendió a nivel nacional de todos los hechos de índices viales que se han generado en el país. Y por supuesto, el Estado de Olares y el municipio Iribarren entró en esos índices. A diario hacemos lo que son las aulas viales y las aulas de educación vial, a cielo abierto. Allí, por supuesto, todavía falta mucho. La educación sigue. Si tú te pones a ver, a nivel general, es muy poco, cuando comenzamos hace año y medio, de ver un motorizado sin el casco. Ahí nosotros le educamos al compañero motorizado a usar los dispositivos de seguridad, como es el uso del casco, respetar las señales de tránsito. Y bueno, esas altas velocidades que manejan esos compañeros que lamentablemente hemos perdido la vida de muchos compañeros de esos. Los números lo han dicho, cómo han bajado esos índices a nivel nacional y, por supuesto, en el municipio Iribarren. Los policías míos, yo siempre les digo que el ejemplo entra por casa. Y mira, muchos compañeros y amigos me mandan a veces reportes de algún funcionario que va sin el casco, va con la esposa y el niño y sin el casco, que sean policías municipales. Y bueno, para eso está el comando superior de la policía, donde nosotros tomamos el correctivo de inmediato. La gente también tiene que respetar también la autoridad. Muchas personas cuando son detenidas por los organismos de seguridad ciudadana para hacerle un llamado a atención, están predispuestos a ese llamado a atención. Sin duda, esta es una realidad con la que nos enfrentamos a diario. Cada vez que salimos de nuestros hogares, bien sea a realizar diligencias o a dirigirnos hasta nuestros puestos de trabajo. Si usted que nos escucha está cansado, digamos, de ver accidentes de tránsito, de ver a personas incumpliendo las leyes de tránsito y de seguridad en la ciudad, primero vamos a comenzar nosotros por autoevaluarnos, ver en qué estamos fallando, a comportarnos como mejores ciudadanos. Y por supuesto, nosotros desde acá, desde Promar Televisión, seguiremos con nuestra labor de concientización, de información, para que, bueno, de alguna manera podamos contribuir en que la anarquía vehicular baje en el municipio de Iribarra. Y lo más importante de todo esto, María Valentín, es que la gente reconoce que son infractores y ese es el primer ámbito o el primer paso que debe tener un ciudadano, reconocer cuando está fallando.